Hola, buenos días. Estamos aquí en el tercer taller de Juntos o Chums desde casa, patrocinado por el Ayuntamiento de Gandía y los Centros de Convivencia de Personas Nuevas. Hoy, al ser mi primera charla, voy a intentar explicar qué es aquello de la brecha digital. La brecha digital, que todo el mundo hemos hablado y hemos oído que dicen, es el acceso a las nuevas tecnologías, sean móviles, tablets, ordenadores, que siempre la gente mayor, y no tan mayor yo misma, tenemos bastantes problemas en poder acceder a ellos. Voy a intentar resumir en pocas palabras lo que sienten las personas mayores que he tenido la suerte de entrevistar. La pandemia ha puesto de manifiesto las consecuencias de la falta de acceso a Internet o dispositivos digitales, pero colectivos como vosotros, la gente mayor, sufren una discriminación aún más sistemática, que empezó mucho antes de lo que llamamos COVID o coronavirus. Vamos a oír a una señora llamada por cifra de 84 años, que está hecha toda la moderna. Sí, yo soy una moderna. Mira, luego te envío una foto de mi paella de domingo por el WhatsApp, que yo ya hacía videollamadas antes de la pandemia. ¿Qué teléfono fijo ya no tengo? A mí, porque mis hijos me han enseñado lo esencial, pero después con esos aparatos me pierdo. ¿Y el pasaporte COVID? ¿Qué? ¡Uf! Me lo descargó Ana del centro de convivencia. Y lo debo detener por el teléfono, pero vete tú a saber dónde. Tengo que volver a pedirle a alguien que me lo encuentre o que me lo imprima. Con todo esto del COVID me siento aún más mayor. Ahora es como si el mundo me llamara. Eres vieja. Quédate en casa, que estorbas. Bien, lo habéis escuchado, ¿no? Su conocimiento de las nuevas tecnologías acaba ya en el WhatsApp o WhatsApp, que digo, que dicen los mayores. Y en alguna canción, de las flores que buscan en YouTube. Y cuando le pregunto lo de COVID, ¡Uf! Ahora lo habéis oído, ¿no? Toda resignada. Bueno, usted va a ir con su marido, al que le compró un teléfono móvil y, en Navidades, para Reyes, ¡Uf! La sorpresa, el teléfono móvil la venza en la caja. ¿A cuántas de vosotros os ha pasado? ¿O a cuántos de vosotros os ha pasado? Con todo esto, se siente aún más vieja. Y ahora el mundo le llama. ¿Eres vieja? Quédate en casa, que estorbas. ¿Lo habéis escuchado? Da mucha pena. Vamos a cambiar eso. Eso, desde estos talleres, vamos a cambiarlo. Vamos a intentar que la tecnología sea nuestra amiga, que podamos disfrutar, que podamos convivir con ella, que nos ayude, no que nos estorbe, que genere en nosotros una empatía tal que, al final, el móvil nos ayude a tener amigos, a conectarnos con el mundo, a poder hacer nuestras simples cosas, cosas como el pasaporte COVID o como la cita médica. Ese gran problema que tenemos. Todo el mundo dice, es el COVID, el COVID, el COVID. No, no es el COVID. ¿Os acordáis cuando teníamos que pedir cita y llamar a nuestro nieto o a nuestra hija para que pida la cita por internet? Porque veniopan, el centro de veniopan no nos coge el teléfono. Porque el centro de Corea no nos coge el teléfono. ¿Os acordáis cuando tenemos que ir al banco y nos retiran las tarjetas? Porque los bancos, actualmente, están eliminando oficinas. Pero tranquilos, eso lo vamos a sentir. ¿Por qué? Porque vamos a aprender también aquellos pagos bancarios que tengamos que hacer de nuestro móvil. Y no tengáis miedo. Los pagos bancarios, nadie os va a coger los datos. Nadie va a entrar en un teléfono. Porque vamos a hacer una serie de técnicas en las cuales nosotros seremos capaces de controlar nuestro dispositivo. Llámese móvil, llámese cable. Muchas personas de vuestra edad, de mi edad, vivimos en total ignorancia. ¿Por qué? Porque si no podemos acceder a nuestros datos bancarios, no nos pasan las facturas en papel porque ya no existe. ¿Qué hacemos? ¿Cómo controlamos nuestros gastos diarios? ¿Cómo sabemos qué hemos hecho? Eso se llama una doble discriminación. ¿Por qué? Porque realmente lo que nos está pasando es que nos están directamente discapacitando del mundo social. Y tenemos un abandono total. Eso se va a cambiar. Gandía aún tiene la suerte de tener centros de convivencia de personas mayores donde cualquiera de vosotros puede acudir y tanto Ana como Monía como María José intentará ayudaros en el día a día sin que tengáis móvil. Porque existe otra barrera. La barrera de aquella gente mayor que no tiene acceso a un dispositivo como un móvil o una tablet por cualquier situación, ya sea económica, sea social o sea de dependencia. Eso también se puede en el mandía cambiar. Viendo grandes ciudades como Valencia o Barcelona, nos damos cuenta que a la tercera edad o la gente mayor también nos discriminan aún más. ¿Por qué? Pues el COVID ha traído que el dinero metálico no sirve para nada. Tiene que ser todo dinero completamente de plástico o completamente de dispositivos móviles. Cuando intentas ir al autobús en Barcelona, pues no puedes pagar. Simplemente o tienes una tarjeta o pasas el móvil. Así de sencillo. Pero aún más. Es decir, la Cruz Roja ha hecho apps. Antes de explicaré lo que es, es una aplicación que tenemos dentro de los móviles en la cual hace la asistencia cuando tú caes un porrazo, tienes un porro en el móvil, pulsar y decir ¿qué me socorro? ¡Sos, sos, sos! Pues tampoco. Es decir, ya no es el típico botón que llevamos colgado, la pulsadita que llevamos en la mano. Por eso es necesario aprender para poder estar en el día a día. Pero esta nueva era es en verdad de gran ayuda. Pero no debemos olvidar que deja atrás a muchas personas en aspectos tan necesarios para la supervivencia como hemos explicado la salud y la economía doméstica. Vamos a datos. Según el estudio realizado por Amix de la Chen Gran, el 72% de los usuarios tienen teléfono fijo como método de comunicación. Esto significa, como os he dicho antes, que no tienen acceso ni a un teléfono y mucho menos a internet. Con toda esta digitalización, lo que nos obliga a nuestros mayores es a que nuestras gestiones las tengan que hacer nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra gente de proximidad. Y eso, como os decía, vuelvo a recordar, nos descapacita y nos desempodera. Y no lo vamos a permitir desde cantidad. Veréis que mis vídeos son varios. No sé en qué disposición estarán. Iremos grabando, iremos colgando. Así tendréis el gusanillo de ver qué hay en el canal de Chen Gran o Centros de Convivencia de Gandía. Pero especial para todo el mundo. ¿Por qué? Porque vamos a intentar que estos pequeños vídeos cortos os ayuden a manejar tanto el móvil, de cómo lo uso, lo manejo, tanto como pedir cita médica o saber qué medicamentos tengo o qué citas tengo en el hospital. También el correo, el famoso correo electrónico que todo el mundo quiere tener uno. Le piden en todos los sitios y su correo electrónico. Y como no, nos olvidaremos de la palabra clave. No sabréis qué es, pero la palabra clave es el certificado digital. Que nos lo piden para muchas gestiones, para hacer pagos o para, por ejemplo, la renta. Que no estás obligado a hacer, pero a lo mejor a la gente que sí que está obligada a hacerlo. Y como no, no podemos olvidarnos del WhatsApp, que llamáis a vosotros y me encanta esa palabra, o el YouTube o el Zoom. ¿El WhatsApp para qué? En pandemia os habéis acostumbrado a utilizarlo con vuestros nietos y vuestros hijos. Pero el WhatsApp hace muchas más cosas. No solamente enviar mensajes, audios de voz o una videoconferencia. ¿El YouTube para qué? Pues a lo mejor alguno de vosotros artista y puede subir o crear en su canal. ¿Y el Zoom? ¿Por qué? Porque el Zoom tenemos que socializarnos, no tenemos que estar solos. Y con el Zoom podemos crear nuestras reuniones con nuestros amigos, estén donde estén. Y mira, voy a portar una idea que la estuve leyendo el otro día en un artículo del país. Y es muy interesante. Y mirad, como os decía, recordad otra vez la palabra del Zoom. Estos días estaba leyendo en un artículo del país que un gran CEO, CEO significa un gran investigador de todas las nuevas tecnologías de Volkswagen, decía que el futuro, pero el futuro, cuando hablo del futuro, significa dentro de meses. ¿Vale? La banca va a utilizar la videoconferencia. Y además, si entráis en la portada de la Ciudad Valenciana, ya existe de citas médicas, existe una opción de videoconsultas. Pero bueno, tiene que ser el médico quien las haga. Es decir, hoy en día la protección de los datos va a ser tan, tan abismal que los bancos en poco, es decir, si no lo hacen en menos de un año, serán perdidos. Creo que el Sabadell o Santander, no recuerdo bien en el artículo cual de los dos ya lo tenía. Directamente, tú gestionarás todas tus cuentas con una videollamada. Con lo cual, estarán completamente protegidos. ¿Por qué? Porque te coge tus rasgos físicos, tu velocidad al teclear, tu velocidad al hablar. Tendrás directamente un asistente personal contigo. Ahí sí que verdaderamente seremos ciudadanos de primera. Volviendo a la frase del principio, la breta digital. ¿Cómo superar la breta digital? En estos mini talleres, siempre en línea, siempre ahí. Los tendréis para visualizarlos las veces que hagan falta. En las tecnologías que queráis. Si vuestros nietos o hijos o cuidadores, que no debemos robar a ellos, que son muy importantes, nos lo permiten, hasta lo podemos ver en la televisión, pasando el video directamente allí. Por eso, debemos de concienciar a los familiares, vecinos, amigos. ¿Vale? Sin su apoyo, el aprendizaje de las nuevas tecnologías, llamadas también, que hoy les he apagado sin parar, TICS, pues será un poquito más lenta. Mi consejo para familiares, cuidadores, nietos, amigos, tener siempre una actitud de escucha, de empatía, para entender las dificultades de los mayores en el manejo de todo esto. Vuelvo a repetir, una escucha activa y una empatía sin parar. Es necesario dedicarle tiempo en un espacio tranquilo y hacerles partícipe de lo que se va realizando. Fomentar con ello que pierdan ese miedo a lo que llamamos los informáticos tecnopóbicos, que sin darnos cuenta, está ahí. No solamente su edad, sino también ese miedo a lo nuevo, a lo desconocido. Bueno, creo que aquí ya tenéis bastante. Y repetiremos, y repetiremos, y repetiremos. Vosotros visionaréis, visionaréis y visionaréis. Cuidadores, sin vosotros esto no puede ser. Sois los que más cercanos estáis a ellos. Sois los que más horas pasáis con ellos. Sois los que realmente los entendéis. Y con vosotros ellos no sufren el aislamiento social. Con nuestros talleres y vuestra ayuda lo conseguimos. La formación en las TIC online es difícil, pero no imposible. Lo vamos a ver tan práctico que veréis que es un juego. Y no olvidéis que nada más pase el COVID, nada más pase este maldito bicho, y, por supuesto, los centros municipales de convivencia de la ciudad de Gandía, seguramente ofrecerán cursos para que os forméis en ello. Con lo cual, todos podremos estar. Los que tienen internet, los que tienen móvil, o los que en su día tendrán un ordenador. Otra cosa. Muchos me preguntáis, pero María José, ¿qué hazme bajo? Es que no lo entiendo. Es que hay tantas. Bueno, cuando os asigne mis móviles, alucinaréis las que tengo. No. Las justas y necesarias. Aquellas que os ayuden a que el móvil sea más accesible. Aquellas que os ayuden en el día a día de vuestra vida. Aquellas que nos ayuden a hacer deporte físico, a tener habilidades mentales, a poder generar nuestro grupo Zoom, nuestro grupo de amigos. Solo las que nos permitan, las que nosotros queramos. Y, además, nos enseñaremos a quitarlas y ponerlas tan fácil como eso. Pues eso. Vámonos al taller. Pero esperaros. Tengo una sorpresa. El taller lo podemos hacer con cascos. Mirad, este es viejo. Este le diríamos que es un cascatano. Y este es el moderno. El que llevan los jovencitos, ¿eh? Ustedes le ponen la oreja. Vamos. Bueno, y existe otro que ya os enseñaré. El otro es... Que yo estoy sorda, ¿eh? Como una tapia. Y me ha regalado nuestras navidades. Que va por el conducto Zoom. Que es una pasada. Yo lo enseñaré. Pero no lo tengo ya. Y la sorpresa. Los talleres no pueden empezar sin tener estos dos dispositivos. Nos vemos en el taller. Y la sorpresa. Y la sorpresa. Gracias.